Darles el seguro social en la modalidad 42 es lo que se pretende para que todos tengan los beneficios en caso de que sucediera algún percance. Y en la otra, pues se están analizando también los costos económicos, ya casi la mayoría de las cuestiones del pliego petitorio están resueltas, pero estamos en una o dos atorados. Pero si se le va a poder dar los dos. No, vamos a verlo, vamos a ver, estamos viendo hasta dónde podemos. ¿Es por la situación del dinero, del económico o legalmente no se puede darle los dos? No, 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 por supuesto que se pueden dar los dos y deberían darse los dos, además deberían de darse. La situación económica del municipio, pues que no puede realmente con esos gastos, porque es un seguro muy caro. Y anteriormente no tenían ellos la modalidad del 42 del seguro social, que todavía no la tienen, ya el cabildo ya la autorizó, estamos en eso y según tengo entendido ya ellos la aceptaron y ya realmente estamos viendo lo del seguro, porque no podemos pagar los dos, es una cantidad muy alta. ¿El gobierno del estado y la federación no les pueden auxiliar en este caso? No, la verdad nosotros tenemos un presupuesto y de ese presupuesto es donde nosotros tenemos que tomar los recursos y entonces, bueno, si no tenemos el recurso, pues no se puede pagar. ¿Alcalde, ya no está insistiendo en la renuncia de los secretarios? Bueno, ya hoy vi que, inclusive en el periódico, en alguno de los periódicos vienen que ya no hay una prioridad. Alcalde, y si no se le puede dar los dos, ¿qué va a ser? Digo, ya llevan 10 días en paro de la policía. Bueno, tenemos que encontrar una solución, mire, ha habido avances, anteriormente no teníamos nada, hoy ya hay bastantes avances. Gracias.